Ustedes sí pueden ver, hay unas camionetas que no son dignas ya para los traslados y tampoco son seguras para nuestros funcionarios, que es lo que no queremos. Esa es una realidad que nos hemos encontrado en muchos lugares del país, por eso ahora tenemos que seguir avanzando en ello. Ya empezamos a cambiar las flotas, hoy ya se trajo la primera, y están en proceso ya de compra del resto. Y el resto de las obras que nosotros pensamos hacer en este hospital, ya se trabajó con el agua. Este era un hospital que, desgraciadamente increíble, no tenía agua. Había que comprar un camión de agua todos los días y abastecer tanques, y no tenía reserva. Bueno, eso ya se empezó a trabajar con el Departamento de Arquitectura y de Mantenimiento, ¿verdad?, del propio ACE, se está trabajando en ello, las rupturas ya son de un tenor importante. Eso a nosotros nos llevó a que en el convenio de complementación que nosotros tenemos hecho, que trabajamos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya estuvimos reunidos con el Ministro Falero y con la Intendenta, para empezar a trabajar entre las tres instituciones en el mejoramiento del hospital. Ya vamos a comenzar ahora, desgraciadamente tuvimos que ir rápido hacia la ciudad de Las Cano, porque tenemos el riesgo que ahí se nos vuelan los techos, aunque les parezca mentira, hay problemas estructurales grandes también en ese nivel que hay que estarlos trabajando, y uno los tiene que priorizar. Pero una vez que se termine ya en Las Cano, estamos hablando que ya vamos a venir sobre el Hospital de San José para terminar de dar el mantenimiento y el alajamiento, ¿verdad?, que el hospital amerita para comenzarlo, y en conjunto de ACE, Arquitectura de ACE, Mantenimiento de ACE, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de San José. ¿Un mantenimiento general en algún sector en particular? Es general, es general. Hay mucho problema de edilicio, hay mucho problema de humedad, hay mucho problema de abertura, que son cosas que ya no se pueden... Cuando uno interfiere en eso, interfiere hasta en lo térmico, ¿verdad?, que el edificio necesita. O sea que el mantenimiento lo vamos a realizar en toda la planta de edilicia, y obviamente va a ser mantenimiento y arquitectura de ACE siempre la que marca la necesidad de cómo actuar. Doctor, hace algunos días atrás estuvieron dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública recorriendo el hospital y daban cuenta de la falta de personal, de la falta de recursos humanos, incluso señalaron para graficar que había personal de limpieza que estaba ayudando a enfermeros, haciendo tareas administrativas. ¿Hay algo previsto en ese sentido para este centro asistencial? Bueno, acá me voy a ser responsable del comentario que le voy a hacer. Ahí hay un tema con la Comisión Interna que está mal que se politice partidariamente sobre todo previo a un acto electoral para querer marcar. Este hospital es desde hace años atrás, viene ya de periodos anteriores, en el cual el personal de limpieza lo usan para tareas administrativas. Fue algo que nosotros cuando entramos en la administración lo vimos. El problema que hay es que hay personal que está haciendo buena tarea, buena función en esa función administrativa, pero no quiere pasar, y hemos trabajado para regularizarlo, que no quiere regularizarse como funcionario por un tema sueldo, porque ellos trabajan 6 horas en esta empresa, tienen que pasar a trabajar 7, y el tema del sueldo, si no me equivoco, capaz que es prácticamente el mismo. Por eso es un problema histórico que tiene este hospital, histórico desde hace unos años atrás. La verdad que inclusive nosotros se le damos cuando ingresamos. Que la Comisión Interna eso lo maneja bien, después al hospital no le falta funcionarios, el hospital está bien. En realidad, ACE está muy bien con los funcionarios. Para que lo entienda la población, porque estas cosas hay que hablarlas claras y concretas. En ACE trabajan 38.588 funcionarios. Eso sí, tenemos un problema. Es una institución que tiene un ausentismo que en algunas áreas llega al 30%, ¿verdad? O sea que si usted tiene cualquier tipo, usted dirige cualquier tipo de emprendimiento o empresa, y a usted le falta el 30% de los funcionarios, que todos los uruguayos le pagamos el sueldo al fin de mes, y se cobra en fecha, y se cobra al día. O sea que nosotros tenemos que trabajar mucho mejor todos esos sectores. Nosotros trabajamos mucho con las comisiones internas, trabajamos mucho con la Federación de la Salud, trabajamos mucho con los sindicatos, porque son una herramienta de gestión que en lo personal lo considero muy valioso, es muy importante, porque hemos tenido nosotros por la Federación de Funcionarios, como hemos tenido también por el gremio de FEMI, por ejemplo, pedidos que son razonables y tenemos que cumplir. Pero ACE no está desprovista de funcionarios, es más, ACE tiene funcionarios, lo que tenemos que tratar de aumentar a veces es un poco más los controles. El funcionario de la salud, más allá que somos funcionarios públicos, y también tenemos todo esto de la inamovilidad, ustedes vieron que un funcionario público no se lo puede mover, no se lo puede tocar, pero los que trabajamos en salud tenemos que pensar y tener una cabeza distinta, ¿verdad?, a los que trabajan en otras áreas que de repente no son tan vitales, porque cuando nosotros le erramos, ¿verdad?, o si nosotros faltamos, lo que se sobrecarga siempre es otro compañero de trabajo que tiene que estar trabajando, y a la vez también el que paga el pacto es el paciente, y nosotros acá estamos para defender a los pacientes. Otra cosa que quiero marcar con ese respecto es el aumento que nosotros hemos hecho para los suplentes. ACE no contaba plata para contratar suplentes. ¿Qué quiere decir? Un médico me falta, un enfermero me falta, no había plata para contratar un suplente. Y nosotros sufrimos de certificaciones extremadamente largas, cuando a veces nos comparamos con el resto del sistema. Y no había, nosotros hemos que triplicado la plata, ¿verdad?, para poder tener suplentes, y de hecho hoy en día los hospitales nuestros no han tenido resentimiento de funcionarios gracias a esa medida que se ha tomado, ¿no? A que sí que el tema de los funcionarios con ACE, tenemos que tener un mayor control. Ahora estamos trabajando para informatizar, aunque a ustedes les parezca mentira, una institución de este tenor, que como te digo, 38.588, debemos ser el segundo del Estado con tantos funcionarios. Yo creo que debajo de ANEP somos los más grandes. Y no hay un sistema informático para controlar a los funcionarios. O sea que son todos temas que ahora ya estamos trabajando. Eso se está trabajando en conjunto con Presidencia de la República, con ARCE, en el cual se está trabajando para poder profesionalizar lo que es la atención. ¿Cuál sería la solución para estos funcionarios que cumplen tareas administrativas entonces? ¿Van a seguir trabajando igual? Y acá, mira, el primer concepto que uno tiene que tener es, acá hay que tener sentido común. La función la tenemos que tener, ¿no? No vamos a dejar y estar sacando un funcionario que de repente está cumpliendo buena tarea si la dirección así lo consigue. Eso en primer lugar, ¿por qué? Porque el usuario que viene hay que darle la atención. Lo lógico es pasarlos como funcionarios, que de hecho es el trabajo que queremos hacer y regularizarlo. Porque para nosotros es igual. Pero ahí nos encontramos con ese problema del funcionario que no quiere pasar. Eso lo vamos a seguir trabajando ahora. Es uno de los temas que sabía que saltaron. Y ya marcamos a la directora regional y tanto también a la dirección del hospital para empezarlo a agilizar. Pero lo más importante acá es que al usuario que viene no le falte nada. Doctor, tema medicamentos. ¿Cómo está el hospital en este momento? ¿Ha habido últimamente algunos señalamientos de falta en general de medicamentos? El problema de medicamentos no tiene que haber. ¿Por qué? Porque pusimos plata. Nosotros el año pasado de los 3.000 millones de pesos que se gasta anuales en medicamentos, pasamos a invertir 3.800 millones. O sea que aumentamos muchísimo todo el dinero para la compra. Y no obstante, con la gerencia administrativa se hace un relevamiento sobre fin de año que siempre fue ese problema histórico de la falta de medicamentos sobre fin de año en el cual se inyecta de plata. El año pasado se pusieron arriba de 120 millones de pesos para la compra de medicamentos sobre fin de año para que no faltara. Lo que ahora me estoy encontrando es que algunos laboratorios se nos demoran en entregar. También va el mensaje para los laboratorios ahora. Yo ahora pedí una nota a esta gente para que esté. Y en ACE ya estamos trabajando en soluciones definitivas. Ya estamos ahora y un proyecto piloto, ¿verdad? Con un sistema de distribución de fármacos que no sean los laboratorios que nos entreguen en directo que ese precio va en la licitación, sino que sea la propia institución ACE para entregar. Acá nosotros tenemos que pensar que si tenemos un servicio, nosotros pagamos el medicamento y se paga en tiempo y forma y se paga el contado. O sea que se paga bien. No es que a nosotros no se están haciendo ningún tipo de caridad. Por eso es un tema que en lo personal también nos molesta mucho. Pero sí tenemos que lograr que el medicamento llegue en tiempo y forma. Si no lo hacemos con la propia estructura del Estado, se tercerizará. Pero nosotros, porque ese sistema no tiene que estar más. Ya vimos que la entrega propia de los laboratorios no está siendo efectiva porque demoran en la entrega. Y acá me encontré con este caso. Vienes de Rivera hace unos días atrás y me encontré que estuvieron 15 días en un medicamento. O sea, y estando comprado en la institución. O sea que yo le pido a los usuarios que nos haga llegar a los mails de atención al usuario nota de quejas cuando hay medicamentos puntuales. Porque, ojo, todos los medicamentos que están dentro de las prestaciones de las instituciones. Hay un BADEMEC, un famoso, que todo el mundo lo ubica, que se llama FTM, Formulario Terapéutico de Medicamentos. Que eso sirve, es tanto para el sector público como para el privado. Nosotros tenemos que tener esos medicamentos. Que como médico lo digo, da para atender todas las patologías que hay. A veces es, por nombre comercial no, ¿verdad? A veces uno tiene que entregar un fármaco, no por el nombre comercial. Y por el nombre fantasía, porque lo importante es el fármaco. Y hay medicaciones que están fuera de la prestación, pero, ojo, están acá en ACE y están también en los prestadores privados. Que la gente accede pagando cuotas más caras, digo, pagando tickets más caros, que obviamente ACE no le vamos a cobrar a nadie. Pero siempre se estudia caso a caso el tema del medicamento. Nosotros cambiamos toda la estructura de ACE al respecto. Y no puede faltar medicamento. Que sí que donde falte, pedimos que se comuniquen con nosotros. Una última le hago de mi parte. ¿En qué están las obras eventualmente, si se han terminado? ¿Cuándo empezaría a funcionar el área de, quiero recordar bien, salud mental? Que estaba prevista para este centro asistencial. Bueno, el área de salud mental está prevista. Espero que empiece a funcionar dentro de poco. Sé que hubo un tema de funcionarios, porque había que redistribuir funcionarios de la colonia acá. Que son cosas lógicas, lo que hablamos hoy. Las colonias tienen 910 funcionarios y 400 y pico de pacientes. Hay más de dos funcionarios por paciente. O sea que, y son, todos sabemos, ojo, es muy noble la tarea que llevan adelante, pero tenemos que entrar a redistribuir, porque si nosotros hacemos la tarea fácil de contratar, 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 es todo el pueblo uruguayo el que paga. Nosotros estamos justamente para administrar eso. Estaban esos temas prontos, que había una redistribución que, si no me equivoco, ya estaba. Y tengo que preguntarle a la parte de salud mental, pero sí, nosotros dentro de lo que es la ley de salud mental, que ya ahora se empieza este año la obra allá en el Paster, para poder internar bien en la parte de San José para tenerlo.